¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando, ¿qué sucedió con una turista? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avisen cuando hay un nuevo video en Toppsicopedia, yo subo videos todas las semanas, aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube, ¿quieres ser uno de ellos? Por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal, eso, me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos de la misteriosa desaparición de Tifein Verón. Tifein Verón nació el 22 de julio de 1982. Sus padres, Anne Desert y Benoit Verón, la crearon junto con sus hermanos, Sivile, Demian y Stanilas, en Poitiers, Francia. Sus primeros años vivió en una gran casa de campo cerca de la naturaleza. Después, la familia se mudó a vivir a una casa moderna cerca del centro de la ciudad. Tifein fue descrita como una niña inteligente, tranquila y reservada. Desde pequeña, mostró un fuerte interés por el arte, especialmente por la pintura y el dibujo. En la adolescencia se interesó mucho por la música, el cine y la cultura japonesa. Al terminar la secundaria, ingresó a estudiar la carrera de Historia del Arte. También estudió idiomas y aprendió ruso y japonés. Anne, la madre de Tifein, realizó diferentes tipos de trabajo, como cajera, en bancos, en seguros, en un call center, hasta que se convirtió en educadora. Sobre el padre de Tifein no encontré mucha información, pero parece ser que él también es maestro. En general, la familia llevaba una vida tranquila y normal. A los 20 años, Tifein desarrolló síntomas de epilepsia y tuvo su primera convulsión. Tifein comenzó un tratamiento médico e intentó seguir con sus estudios. Terminó su licenciatura y el primer año de maestría. Debido a su condición médica, no pudo continuar. Después de dos años de tratamiento, Tifein mejoró. Sus ataques se redujeron, siempre llevaba consigo su medicina y esto le permitió llevar una vida normal. Con el tiempo, Tifein se mudó a vivir sola, pero relativamente cerca de la casa de sus padres. Consiguió trabajo como asistente escolar en una escuela de educación especial. Después de un tiempo, se convirtió en maestra y estaba a cargo de un grupo de niños con autismo. Tifein continuó desarrollando un gran interés y gusto por la cultura japonesa. Después de pensarlo, decidió ahorrar dinero y realizar un viaje a Japón. Pasó meses planeando su itinerario, dónde hospedarse, qué visitar y en el 2013 hizo realidad su gran sueño. Viajó sola a Japón, se la pasó súper bien y regresó muy contenta. Los años pasaron y Tifein se propuso volver a Japón para conocer más sobre este país que le fascinaba, ahorró dinero y en el 2018 comenzó a preparar sus actividades, su itinerario, compró guías de viaje, su presupuesto y después de unos días de cumplir 36 años, se embarcó en su segundo viaje a Japón. Tifein premió estar en Japón tres semanas, del 27 de julio al 15 de agosto, escribió todo su itinerario a mano en su agenda. Ella se despidió muy feliz de su familia y tomó alegremente su vuelo, pero lamentablemente ella no regresaría a casa. Ahora pasemos a los extraños y misteriosos hechos de este caso. El 27 de julio de 2018, Tifein llegó al aeropuerto de Tokio, pasó la noche en la ciudad y en la mañana siguiente tomó un tren a la ciudad de Nico, en la prefectura de Tochigi. La mayor parte de la ciudad de Nico está incorporada al Parque Nacional Nico, siendo una zona muy turística debido a sus templos, santuarios y demás. Tifein tenía planeado pasar dos días en el lugar. Al llegar, Tifein caminó desde la estación de tren hasta su hotel. En este trayecto, grabó algunos videos y tomó fotografías. En el camino, Tifein fue captada por cámaras de seguridad de la zona. Alrededor de las 4 a 4 y 30 de la tarde, Tifein se registró en el hotel Turtle Inn. Una vez dentro, envió a su familia algunas fotografías y videos a través de WhatsApp. A través de WhatsApp, Tifein le comentó a su familia que las personas del hotel la habían recibido muy bien, que ya era tarde, que se sentía cansada y que ese día no iba a turistear, sino que se iba a quedar en el hotel para descansar y recuperar fuerzas. Tifein sacó algunas cosas de su maleta, revisó su itinerario que tenía escrito a mano y pasó la noche sin ninguna novedad. Al día siguiente, el 29 de julio de 2018, Tifein se levantó muy temprano y alrededor de las 8 y 30 de la mañana fue al comedor del hotel a desayunar. Allí intercambió palabras con una pareja de alemanes y dos compatriotas franceses. Parecía preguntarse si iba al parque Buda o al museo. Dijo que visitaría templos budistas y también iría al lago Chusenji, pero parecía no haberse decidido aún debido al calor. Comentario de una chica francesa. Una fotografía de un huésped tomada a las 8 y 41 de la mañana muestra a Tifein en el fondo, siendo esta la última fotografía confirmada de Tifein. Ese día fue caluroso, lleno de vientos, con un clima un tanto complejo, ya que el día anterior había pasado por la zona un pequeño tifón que luego se reclasificó como tormenta y lamentablemente Tifein no regresó a su hotel, pero para ese momento nadie se dio cuenta de su ausencia. Tifein había reservado su habitación de hotel hasta la mañana del 30 de julio, así que el día siguiente cuando ella no hizo su check out, el dueño del hotel fue a revisar la habitación, golpeó, pero nadie respondió. Esperó algunos minutos, volvió a golpear y al no tener respuesta ingresó a la habitación, encontrando allí la maleta de Tifein con su agenda y pasaporte en la mesa. Sin rastro de Tifein, el dueño de inmediato se comunicó con la policía. En este caso se tiene poca información sobre qué acciones tomó la policía japonesa en ese momento. Se sabe que fueron al hotel, revisaron la habitación y al no encontrar evidencia de qué podría haberle sucedido, se contactaron con la embajada francesa, les contaron lo sucedido y al día siguiente, el 1 de agosto, la embajada de Francia se comunicó con la familia de Tifein para darles la noticia de que Tifein estaba desaparecida. Los hermanos de Tifein, Sibile, Demian y Stanilas, sin pensarlo dos veces, empacaron todo lo necesario, compraron pasajes y viajaron a Japón para buscar a Tifein. Llegaron a Japón el 4 de agosto y las autoridades les comunicaron que lo más posible es que Tifein hubiera sufrido un accidente. Estaban en verano, temperaturas sofocantes, fuertes lluvias e intensas. De hecho, varios turistas han tenido accidentes por viajar en verano a Japón. La policía creía que Tifein había caído al río, ya que como mencioné anteriormente, el día anterior, el 28 de julio, había pasado un tifón que luego se reclasificó como tormenta. Este dejó caminos muy dañados, lodo, suciedad y en general era peligroso para los turistas. Las autoridades habían encontrado una bufanda cerca del río y esto les hizo creer que Tifein había caído. Cabe recalcar que no se tiene claro qué tipo de bufanda encontró la policía que le hizo creer que Tifein había caído al río y la familia de Tifein no ha reconocido que ella llevara una bufanda a este viaje. Por otro lado, algo particular que molestó un poco a los hermanos de Tifein es que cuando ellos llegaron a Japón, su hermana ya llevaba casi cinco días desaparecida y las autoridades no habían compartido esta información en los medios, ni siquiera habían colocado carteles. Recién el 5 de agosto, la policía comenzó a compartir información del caso. El 6 de agosto, la policía realizó una búsqueda en diferentes zonas de la ciudad de Nico. Los hermanos de Tifein participaron en esta y repartieron varios carteles en la zona. Por su lado, Anne, la madre de Tifein le envió una carta al presidente de Francia, Emmanuel Macron, solicitando su ayuda y más recursos para la investigación. El 9 de agosto, después de que un excursionista asegurara haber visto a una mujer extranjera solitaria descendiendo el monte Nakumishi más o menos a mediodía del 29 de julio, las autoridades registraron la zona. Unos 80 hombres, un dron y un helicóptero participaron de esta búsqueda. Si Tifein estaba perdida, corrió un fuerte peligro, ya que para ese momento se dio alerta de tifones. También la policía registró el río y diferentes zonas, pero después de días de arduo trabajo, no se encontró rastro de Tifein. La policía japonesa le dejó en claro a la familia de Tifein que aunque no hubieran encontrado algo en estas búsquedas, ellos estaban seguros de que Tifein había tenido un accidente, que lo más probable es que ella hubiera caído al río, como les habían encontrado ninguna evidencia de juego sucio o crimen y que por esto no se abriría una investigación penal. Recalcaron que con el historial epiléptico de Tifein era posible que ella hubiera tenido un ataque y caído al río, pero la familia no estuvo de acuerdo con esta teoría, ya que Tifein tenía controlada su epilepsia, sus ataques se habían reducido a uno anual y no creían que tuviera tan mala suerte para que su ataque se diera justo cuando estaba caminando cerca de río en Japón. Aseguraron que Tifein tenía planeado visitar museos, templos, no arriesgarse a realizar senderismo en bosques o montañas, en donde las autoridades habían centrado la búsqueda en los últimos días. Además, sobre la teoría de caer al río, en Niko hay dos ríos y ambos atraviesan la ciudad. Niko es una ciudad muy turística, millones y millones de personas caminando a todas horas del día en todas zonas. Como pueden ver en esta imagen, la distancia de la tierra al río es muy corta. La familia se preguntaba cómo es posible que Tifein cayera al río en plena luz del día porque fue más o menos a mediodía según la línea de tiempo, sin que nadie la viera, sin dejar rastro de su bolso o celular y que su cuerpo no fuera visto por nadie. La familia de Tifein comenzó a presionar a la policía japonesa para que tomaran otras acciones en este caso, como investigar los datos del celular de Tifein. Ella había desaparecido con este y de esta forma podían rastrear su ubicación, pero las autoridades se negaron ya que su legislación no les permite irrumpir de esta forma en datos personales. La familia de Tifein poco a poco fue notando que para las autoridades japonesas el proceso de investigar a una persona desaparecida es muy diferente al proceso que llevan las autoridades europeas o francesas. Esto debido a que en Japón existe el fenómeno de los desaparecidos, grandes cantidades de personas que anualmente deciden desaparecer por voluntad propia, sea por deudas de dinero, por problemas familiares, por estudios, a veces simplemente quieren comenzar una nueva vida, a veces se llevan a sus hijos, se cambian de identidades y desaparecen legalmente. La policía japonesa está acostumbrada a que esto suceda mucho, que las personas se vayan porque quieren irse y no quieren ser encontradas. Entonces, si no encuentran evidencia de algún juego sucio o crimen, no ven ningún proceso penal y hacen muy poco en la investigación porque entienden que esas personas no quieren ser encontradas. La familia de Tifein entiende la posición de la policía japonesa, pero a la vez recalcan que Tifein era una turista, ella no fue a Japón para desaparecer por voluntad propia. Con este antecedente, la familia de Tifein comenzó a realizar sus propias investigaciones. Ellos hablaron con el personal del hotel, luego salieron a recorrer la zona, hablaron con gente de la zona y les llamó la atención que no encontraron a ninguna persona que hubiera visto a Tifein el 29 de julio a la hora que se supone ella salió del hotel. Además, algo importante que quiero mencionarles es que la policía japonesa le dijo a la familia de Tifein que habían revisado las cámaras de seguridad de la zona y que no habían encontrado a Tifein en ningún material del 29 de julio. Es decir, que no había ninguna evidencia de que Tifein hubiera salido del hotel a la hora que habían dicho. Aunque la familia de Tifein cree que quizás la policía no hizo un buen trabajo revisando el material de las cámaras de seguridad, ya que habían miles y miles de personas, han pedido que se les dé este material, pero eso no ha sucedido. El 12 de agosto, Stanley Lass, el hermano menor de Tifein, usando sus conocimientos, logró hackear la cuenta de Google de su hermana. De esta forma, recuperó información del posicionamiento y movimientos del celular que estaba linkeado a la cuenta. También logró establecer una línea de tiempo de las acciones que realizó Tifein con su celular conectado al Wi-Fi del hotel. A las 9.50 del 29 de julio, el celular se encontraba en la habitación de hotel. A las 9.56, Tifein abrió su calendario y buscó hoteles en la zona de Fukushima. A las 11.25, el GPS se apagó por unos minutos y 10 minutos después, Tifein buscó una ruta desde el hotel hasta el abismo Kamangafuchi, un sitio turístico situado en el bosque. A las 11.34 pasó por algunas aplicaciones, abrió Google Maps y a las 11.40, toda actividad paró. Su celular no registró más acciones o movimientos. Lo curioso es que estos datos mostraban que Tifein había estado usando su celular con el Wi-Fi del hotel hasta las 11.40 de la mañana. Es decir, que el dueño del hotel se equivocó al decir la hora que vio a Tifein salir del hotel porque él dijo que fue tipo 10 de la mañana, pero ella estaba usando su celular a esa hora y recién salió quizás a las 11.40. La familia reportó esta información a la policía japonesa y al día siguiente, las autoridades enviaron un equipo de expertos a registrar la habitación de Tifein. Sin embargo, para este momento la habitación ya había sido limpiada en varias ocasiones y arrendada a otras personas. En este registro se usó luminol, el líquido que ya hemos hablado en muchos otros casos en mi canal que recupera evidencia de sangre. Este reveló manchas, desapicaduras de sangre en la cama y en la pared. Cabe mencionar que Demian estuvo presente en este registro y fue testigo de la desvelación de estas manchas. La familia informó de todo esto a la embajada de Francia en Japón. La embajada realizó un reporte que envió a las autoridades francesas en Francia y el día siguiente, las autoridades de Poitiers, la ciudad donde vivía Tifein, abrieron una investigación por secuestro y confinamiento ilegal. Sin embargo, las autoridades japonesas no investigaron las manchas de sangre encontradas en la habitación e hicieron caso omiso a los pedidos de la familia de investigar el caso como un posible crimen y se negaron a abrir un caso penal. No tenemos absolutamente ninguna idea de lo que le pudo haber pasado a Tifein. Cuando llegamos, nos dijimos que íbamos a irnos con ella después de dos días, que la íbamos a encontrar en un hospital de la región, pero no, nada. Comentario de Seville, hermana de Tifein. Por otro lado, los hermanos de Tifein caminaron por Nikon, continuaron repartiendo carteles y vivieron algunas experiencias peculiares. Un tipo extraño que se hacía pasar por un yakuza viajaba en una furgoneta blanca y nos sabió de manera beligerante. Nos dijo, sé dónde está Tifein. Comentario de Demian. Este encuentro fue extraño y en ese momento no le dieron mucha importancia. Más adelante lo recordaron, lo repensaron, lo investigaron, pero no encontraron nada que ligara a este hombre específicamente con Tifein. También, mientras recorrían la ciudad, se toparon con un cartel que advertía de un falso guía turístico que agredía sexualmente a mujeres. El cartel no estaba traducido a ningún otro idioma, solo estaba en japonés. Preguntaron a gente de la zona, investigaron a este hombre, llegaron a dar con su perfil de Facebook y allí encontraron una fotografía que lo ubicaba en Nikon el 28 de julio, el día anterior de la desaparición de Tifein. Alertaron a la policía con esta información, pero la policía no investigó al hombre. Después de un par de días, los hermanos de Tifein regresaron a Francia y comenzaron una gran campaña para llamar la atención de las autoridades y medios. Lograron aparecer en algunos medios, dieron entrevistas y civil hizo un llamamiento para que turistas que hubieran estado en la ciudad de Nikon y en el hotel revisaran sus fotografías por si Tifein aparecía en alguna de estas. Así fue como se consiguió la fotografía de Tifein desayunando en la mañana en el hotel. En octubre, Demian volvió a Japón para realizar investigaciones por su cuenta. En los días siguientes, Civil, quien es periodista, logró colarse con otros periodistas a la visita del primer ministro japonés Shin Seabe con el presidente de Francia. Ella llegó a hablar con ambos y les preguntó directamente sobre el caso de su hermana y el presidente de Francia respondió El 26 de octubre de 2018, la policía de Nikon realizó una búsqueda en los alrededores del hotel y en un tramo de 5 kilómetros a lo largo del río. Sin rastro de Tifein, dieron por cerrada la búsqueda y el caso se detuvo para las autoridades japonesas. Por su lado, aunque las autoridades francesas abrieron una investigación por secuestro y confinamiento ilegal, debido a temas legales y de jurisdicción, no se llegó a un acuerdo para enviar un detective o policías franceses a investigar en Japón. La familia de Tifein no se desanimó, continuaron con su gran campaña para llamar la atención de las autoridades y los medios. En noviembre de ese año, alrededor de 500 ciudadanos de Poitiers marcharon con globos y pancartas en favor de que la investigación continuara. En los siguientes meses, Damian y Sybil volvieron a viajar a Japón para continuar investigando. Además, lanzaron una campaña para que artistas de todas partes del mundo realizaran alguna imagen, cartel, ilustración sobre el caso, para poder concientizar sobre las personas desaparecidas y mantener viva la memoria colectiva de que Tifein aún no ha sido encontrada. Por otro lado, la familia de Tifein, un tanto molesta por el nulo avance de parte de la policía japonesa, insistieron a las autoridades francesas que enviaran un equipo a investigar a Japón. Y aunque de parte de Japón no tenían ningún problema de que los franceses fueran a investigar, por temas legales esto iba a tardar. Un juez francés le dijo a la familia que lo mejor que podían hacer en ese momento era realizar una investigación privada. Es así que la familia se propuso realizar su propia búsqueda con profesionales. Haberon una petición online para recolectar fondos, vendieron algunas pertenencias, realizaron eventos y poco a poco fueron recolectando los $30,000 que necesitaban para financiar su investigación. Del 7 al 17 de mayo de 2019, Damian y Sybil viajaron a Nikon con cinco especialistas en salvamento de una empresa llamada Montchang Medics. Cuatro socorristas y una enfermera fue el equipo que llevaron para realizar la investigación y búsqueda. Por primera vez desde que desapareció mi hermana, vamos a hacer una investigación real a pie con especialistas. Me preocupa bastante que encontremos algo o que no encontremos nada. Hacemos esto para evitar tener arrepentimientos. Es una estupidez, porque en Francia esta investigación se vio organizado de inmediato, pero estamos obligados a despejar cualquier duda. Comentario de Damian, hermano de Tifane. El objetivo de este equipo era despejar cualquier duda sobre si Tifane había caído o no al río. Investigaron en 25 kilómetros a lo largo de la orilla antes de la llegada de un fuerte tifón que podría arruinar cualquier evidencia. Ellos también registraron diferentes lugares y se sentaron a registrar zonas en donde el cuerpo de Tifane hubiera terminado si hubiera caído al río. No nos impidieron realizar nuestra investigación con total libertad, pero cuando estábamos en el campo, un helicóptero sobrevolaba con frecuencia sobre nosotros para seguir el proceso de excavación y comprobar lo que encontrábamos. Comentario de Damian. Después de días de investigación, el equipo no encontró rastro de Tifane y determinaron que no había caído al agua. Ese mismo mes, las autoridades francesas lograron un gran avance. Un jefe de policía de Poitiers y un agente de policía judicial fueron enviados a Japón a recolectar información que había pedido un tribunal francés. Aunque realizaron la recopilación de información, la investigación continuó a paso lento. La familia de Tifane, preocupada de que el tiempo continuara pasando y que las condiciones climáticas pudieran borrar alguna evidencia, volvieron a juntar fondos, regresaron a Japón y realizaron una expedición con una empresa llamada Japan Rescue Dogs Company, en donde perros rastreadores intentaron localizar el cuerpo de Tifane o alguna de sus pertenencias sin éxito. La familia de Tifane no se rindió, realizaron marchas, consiguieron el apoyo de la comunidad francesa en Japón. Estos realizaron más eventos en Japón para mantener viva la memoria de que Tifane aún no había sido encontrada y que el caso siguiera activo. Y de esta forma consiguieron el apoyo de residentes de la ciudad de Nico. Once meses después de la desaparición de Tifane, las autoridades japonesas accedieron a entregar el expediente del caso a las autoridades francesas. Un equipo de oficiales fue enviado a Japón, se les entregó el expediente en japonés, regresaron a Francia y comenzaron a traducirlo. La familia esperó con gran expectativa recuperar algo de este expediente que les permitiera comenzar un caso penal. Pero para su sorpresa, este solo contenía algunos elementos, testimonios, audiencias, pero ningún interrogatorio propiamente hecho. Lo más sobresaliente es que el dueño del hotel aseguraba haber visto a Tifane dejar el lugar más o menos a las 10 de la mañana, lo que lo convertía en la última persona que aparentemente la vio con vida. Por otro lado, algo que la familia de Tifane y las autoridades francesas insistieron mucho a la policía japonesa es que investigaran y recolectaran datos del celular de Tifane. A través del proveedor japonés podían investigar el movimiento del celular, a qué antena se conectó y quizás dar con su localización. Pero la policía japonesa se negó, ya que como mencioné anteriormente, ellos tienen fuertes leyes que no les permiten irrumpir en la privacidad de otra persona a menos que haya alguna evidencia de algún crimen o juego sucio. Debido a su negativa, la familia se contactó con Free, la operadora francesa que usaba Tifane, y consiguieron ayuda de Javier Niel, el fundador de la operadora. Javier logró acceder al dispositivo de Tifane y determinó que efectivamente, como había descubierto Stanilas, el celular estuvo conectado al wifi hasta las 11 y 40 de la mañana. Javier no logró determinar con exactitud la hora en la que el celular dejó de funcionar en sí, pero sí determinó que este dejó de funcionar de una forma no habitual, es decir, que su batería se arrancó o el celular se rompió. Recordemos que el análisis de Luminol en la habitación reveló manchas de sangre, ahora tenemos que posiblemente su celular pudo haber sido destruido a propósito. Esto llevó a la familia a de nuevo revisar el caso, repensarlo, y comenzaron a sospechar del dueño del hotel. Prácticamente él es la última persona que vio con vida a Tifane, y la única persona que dio testimonio de que Tifane salió de su hotel más o menos a las 10 de la mañana. Algo que no concuerda, porque como ya vimos anteriormente, Tifane estuvo navegando en Google usando su celular hasta las 11 y 40 con el wifi del hotel. Se sabe que posteriormente este hombre le dijo a la policía que pudo haber confundido la hora en la que Tifane salió, que quizás no fue a las 10, sino a las 11 o a las 12, que fue más tarde. Él corrigió su testimonio y varias personas comenzaron a dudar de él. Aunque él ayudó en las primeras búsquedas y cooperó ampliamente con la policía, desde que las sospechas recayeron sobre él, ha preferido mantener silencio, alejarse de cualquier cosa sobre este caso y se ha negado a dar entrevistas. En noviembre de 2019, la familia creó la Asociación Unidos por Tifane y lanzaron una página web. Lamentablemente, debido a la pandemia global, el mundo se detuvo y esta investigación se estancó. Cuando las restricciones fueron levantadas, la familia volvió a viajar a Japón para continuar insistiendo en que este caso sea investigado como un posible crimen y que se abra un caso penal. Desde principios del año 2023, este caso pasó a manos de un nuevo centro judicial francés encargado de casos no resueltos y en marzo de este año realizarán una petición para que se enviara una comisión rogatoria internacional a realizar una nueva investigación. Pero hasta la fecha no se tiene información sobre si fue aceptada esta petición, si no, ya van a mandar el equipo. Esto no se sabe más sobre esto. Por otro lado, con el pasar del tiempo, la familia de Tifane ha recibido información de todo tipo que les ha llevado a creer que quizás Tifane sufrió un fatal destino. Por ejemplo, una irlandesa y un australiano se contactaron con ellos para contarles que en el 2022, mientras estaban paseando por la ciudad de Nikon, fueron víctimas de un intento de secuestro por dos hombres japoneses en la misma zona donde queda el hotel donde se estaba hospedando Tifane. Aunque ellos reportaron esta situación a la policía japonesa, la policía no investigó su caso. También se enteraron que tres semanas después de la desaparición de Tifane, se encontró una cabeza cortada en unas vías de tren de Nikko. Luego se recuperó un cadáver del río. Y unos días después, a unos 100 metros de la ciudad, se encontró el cuerpo desmembrado de una mujer cortada la cabeza. Por último, en enero de 2022, se encontró un cuerpo en una maleta escondida en una zona boscosa de Nikko. No se tiene mucha información sobre todos estos casos que les acabo de comentar, y algunas personas especulan que se puede tratar de un asesino en serie que ataca a Nikko a mujeres. Pero cabe recalcar que del caso de la mujer encontrada a unos 100 metros de la ciudad, su hijo fue arrestado y condenado por su caso. Por otro lado, la familia de Tifane ha llegado a creer que la negativa de la policía japonesa a investigar el caso como un posible crimen es porque no quieren arruinar la imagen del país, la imagen turística y segura que se tiene de Japón. Recordemos que en Japón se ha dado casos en los que un homicidio ha sido declarado como un suicidio para mantener su imagen de un país con baja tasa de criminalidad. Por último, sobre la familia de Tifane, su madre ha dado algunas entrevistas. Su padre ha preferido mantenerse fuera de los medios, mientras que sus hermanos han continuado con su gran campaña. No han descansado en su búsqueda. Han regresado varias veces a Japón a continuar presionando en la investigación. También tienen redes de Facebook e Instagram en donde están subiendo continuamente información sobre este caso, actualizaciones, entrevistas y todo lo que pueden compartir para que el caso se mantenga activo. Demian se ha convertido en un fuerte activista. Ha llegado a congresos de la ONU a ver sobre el caso de su hermana, lo que provocó que el Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas pidiera específicamente al gobierno japonés que brindara información sobre este caso y que trabaje conjuntamente con las autoridades francesas. El Ministerio de Asuntos Japonés le respondió a la ONU. Le dijo que ellos han colaborado ampliamente y que su policía continúa buscando a Tifane, aunque no han dado detalles sobre hacia dónde va la investigación. Haremos todo lo posible para luchar hasta el final. Tifane no se suicidó, aunque la investigación no considera esta hipótesis. El rastro del accidente, aunque a la policía le convenga, no se sostiene. Tal vez Tifane todavía está viva, secuestrada en alguna parte. Debemos saberlo, al menos para mi madre. Comentario de Demian. A pesar de la gran campaña de redes que ha mantenido la familia, el caso ha pasado desapercibido, siendo limitada la información de este caso en otros idiomas. Demian y Sibile co-escribieron un libro llamado Tifane, ¿dónde estás? Hoy en día es imposible decidirse definitivamente a favor de una tesis u otra porque las investigaciones se han realizado de forma muy dispersa. Estamos ante un rompecabezas en el que faltan demasiadas piezas, audiencias de testigos inexistentes o incompletas, documentos faltantes o no traducidos. Comentario del abogado de la familia. Agradecemos la ayuda de la población japonesa. Nunca hubiéramos podido realizar todas las investigaciones y búsquedas que hemos realizado sin la ayuda del pueblo japonés. Vamos a pelear. Por favor, no olviden a Tifane. Comentario de Demian. Actualmente la investigación se mantiene abierta y la familia se continúa preguntando ¿Cómo es posible que Tifane desapareciera en una región frecuentada por 12 millones de turistas? Donde la vigilancia es permanente con cámaras obligatorias en toda zona y vehículo y donde se dice que la tasa de criminalidad es la más baja del planeta. Y eso fue todo sobre la misteriosa desaparición de Tifane Verón. Me parece muy fuerte y triste que ella haya desaparecido en este viaje que deseaba mucho, que había planeado con meses de anticipación, que ella misma había buscado los lugares, visto en revistas de viajes, escrito todo su itinerario a mano, tenía planeado tres semanas llenas de diversión, pero al final ella no disfrutó de su viaje. Personalmente, yo sí creo que lo que le sucedió a ella tiene que ver con algún tipo de crimen. Por la línea de tiempo y sus acciones, yo creo que a lo mejor ella salió a caminar un rato, quizás quiso ir a comprar o buscar algo, por eso solo llevó su celular y bolso y dejó su pasaporte e itinerario en la habitación. Era una caminata que quizás ella creyó que no le iba a tomar más de cinco minutos. A lo mejor alguien se le acercó a ella, le dijo algo, ella cayó en su trampa y se la llevaron. Para mí, a lo mejor Tifane fue secuestrada, sea por trata de blancas o por otro tipo de razones. Ya hablando con teorías medias conspirativas, recordemos que Corea del Norte en un tiempo secuestró mucha gente, japoneses, personas de Europa y de diferentes partes para mantenerlos secuestrados, que compartieran información de sus países, sus tradiciones y en ocasiones los convirtieron en espías. Así que todo es posible. ¿Sabe las sospechas del dueño del hotel? Yo no estoy del todo segura, quizás el hombre sí pudo haberse confundido la hora en la que vio a Tifane salir. Aunque estuve revisando en varios foros y hay muchas personas que sospechan de este hombre, ya que él maneja el hotel junto con su esposa y su hija y dicen que quizás ahí sucedió algo, pero sin evidencia no se puede investigar. En estos foros de internet también me encontré con muchos comentarios de personas que viven en Nico o que habían pasado mucho tiempo en el lugar y que no están de acuerdo con la teoría de la policía de que Tifane cayó en el río, ya que ellos dicen que esta zona es muy pero muy turística, que si alguien cae al río, alguna persona tuvo que haberlo visto. Además que cuando hay mal clima y se pierden pertenencias o cosas extravían en otoño, cuando el clima mejora, estas cosas siempre salen a la luz, así que si Tifane hubiera caído, su cuerpo hubiera aparecido. Por otro lado, entiendo la posición de la policía japonesa de no querer realizar procedimientos que para las autoridades europeas o latinas son comunes en caso de personas desaparecidas, pero a la vez es frustrante ver la poca colaboración de su parte y que no quieran investigar este caso como un crimen, cuando para mí personalmente esto pudo haber sido un crimen, Tifane no tuvo un accidente, o por lo menos eso creo yo. Por último, admiro mucho el trabajo de los hermanos de Tifane, quienes mantienen una gran campaña activa sobre este caso para que la gente recuerde que Tifane aún está desaparecida. Ellos están conscientes de que ha pasado mucho tiempo y que las esperanzas de encontrarla con vida son muy bajas, pero aún así quieren un cierre en este caso. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la posición de las autoridades japonesas? ¿Qué creen que sucedió con Tifane? ¿Algún día encontrarán su cuerpo o no? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo. Como yo les digo cada semana, cada año, cada mes, estoy aquí gracias a ustedes. Este video lo estoy sacando dos días después de que mi canal cumpliera cuatro años. Imagínense cuatro años de Topsicopedia, cuatro años con ustedes. Yo empecé este canal en plena pandemia cuando me sentía vacía, cuando quería tener un propio proyecto mío, algo que me mantuviera activa y que me motivara a continuar mejorando mis habilidades y hacer cosas que me gustan. Y así fue como llegué a Topsicopedia. Y gracias a ustedes este proyecto se ha mantenido. Así que muchas, pero muchísimas gracias por estos cuatro años. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me lloraría mucho. Aquí están mis compañeros de Misteri, miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me lloraría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Puedes suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Tops y mi novio y el bebé Pierce están bien dormidos. No sé que era lo mío, yo también quiero dormir, pero no es tarde porque son creo que las 10 de la noche demás, déjenme ver. Sí, las 10 y 20 de la noche. Y nos vemos en un siguiente video en Topsicopedia. Bye, 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 bye.